¿Te pones pausa? Ya estamos en el siguiente video Mira Chino, ahorita que sabes entre nosotros dos, vos sos mi hijo y yo soy tu papá de crecimiento no es que de sangre, uno oye, pues te voy a explicar Esa vez cuando Esa vez cuando nuestro hermano Marín iba a vender verduras una vez llegó una muchacha de la colonia a legar por un dinero que cobró mucho cuando te acordás cuando la mujer dijo, si son alcoholes, entonces yo corté un varejón le pegué, si o no Chino la verdad y cuando él llegó, bueno vos, porque estás pegando a mi hermano porque esto y el otro hay problemas mirar, y la muchacha dijo que no, por eso que yo le pegué porque él se nos pone por el brinco conmigo de verdad, si, él esto no, cobró de más y se mete a jugar en máquina, entonces dijo en final, mi hermano el Marín, dijo que si, este, su hijo también jugaba en máquina, entonces Chino se enojó, también cortó un varejón y le pegó al marín, y después a los dos días se fue como a hacer leña, y se lo llevó al fin a los necos se fueron, y doña Vicente dice que no no fue así, y dice por eso porque le pegué yo y le pegué hay que hablar la verdad, porque el día arriba nos está viendo que si le pegamos por eso lo recaminó a su hermano y ella dice que no, que solo yo le pegaba no le pegamos los dos, yo me acuerdo la verdad porque ya, vea que ya, ya se oía que que si seguía más aquí que robaba teléfono y le iban a joder Chino, amigo, todo bien que que se jueguen a su hermano, porque Chino porque dice que robaba cosas teléfono y si tardaba aquí ahora lo están esperando para darle para abajo así me dice que ya ves, ¿te acuerdas? en mi acuerdo, ¿verdad Chino? de sí, de sí todo por eso se fue él yo te escucho, de sí todo ajá, ahí es lo que yo, lo que te digo que por él se fue, porque él ya lo llevaban cortito y gracias a él que se fue, si no, ella estuviera bajo la tierra ajá mmmm, ¿te acuerdas? cuando llegó una muchacha a la colonia le dieron remolacha, así, agüey, y esas cosas y ella ni idea que no, que solo le pegué los dos le pegamos con Chino ahí para corregirlo ajá sí, es la verdad no, iba a ser un hermano que no, que no está bien trabajando, vendiendo, eh, vendiendo cosas y robando cosas ajá vaya está bien, lo dijiste, lo dijiste está bien, yo lo tomo bien y no lo tomo mal sí pues, está bien lo que vos decís está bien, ahorita voy a hacer yo ajá si ahí no sé si te vas a enojar o no, ¿verdad? pues yo no, no pues, no sé, ¿verdad? ajá vos todo estás diciendo un montón de cosas de mí está bien, digan, decilo todo, está bien para mí no hay ningún problema decirlo todo todo modo como dijo yo, me eché me eché un galón de aceite para que se me revale todo lo que vos estás diciendo, ¿verdad? ajá pues, ya te digo bueno, ahorita voy a hacer yo ajá recordate vos decís un montón de cosas recordate yo te ayudé yo te ayudé un largo tiempo con todo te ayudé con cuando estábamos con el día de luna vos, este, vos cobrabas y yo nada, ¿verdad? bien, te daban un poco también ¿cómo que me daban un poco? oye pues yo trabajaba yo estaba escuchando yo iba a poner poste en todo el cerco de donde estaba el todo el palo de guachimol de espina yo iba a arreglar todo el cerco ahí llegaba la fecha de pago vos cobrabas antes sin que te ibas a chupar te ibas a, más que todo te ibas a poner bien la verga con este viejo Beto Sacón de Isla Chicale vaya a mí me llevaba la gran puta bien, te daban un centavo no, no seas mentiroso porque esa mierda sí no me gusta dígelo a hablar don Tono dígelo a hablar a Chino esa mierda sí me emputan a mí que tratá de mentiroso delante de la luz de Dios vos te agarrabas el pago no me pagaban no me daban a mí me tenía que pagar el don lo que vos cobrabas antes lo que hacías dejabas a doña Vicenta cuando dio a luz su nena el pequeño ella llorando me decía no tengo para la leche Chino no tengo para la leche pero si no los pastojos yo voy a comprar su leche no compraba ok ok si compraba la leche está bien pero porque era mi sudor era mi sudor yo ordeñaba el ganado yo apartaba Chino yo entregaba la leche yo entregaba lavaba los baños yo echaba agua a la pileta yo lavaba la pila y todo sí dígalo así a vos y dígalo así es como con ya soy la gallardo ahí tengo mis testigos como tú dijiste es que que yo no te crecí de pequeño fui papá y mamá ahí están los cuestiones te acuerdas cuando al final no lo llegaba a votar 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 si yo les voy a hablar a ellos que te permiten grabar a mi no me interesa nada a mi no me interesa si traes el presidente traes el alcalde traes el cocode traes el otro que traes un montón a mi no me interesa pero yo fui tu papá de crecimiento chiquito y así te portas con tu papá hablando en videos yo lo vi los días pasados apelando a tu papá por eso se te viene encima ok el chino dijo este y el otro y este y el otro ok yo lo entiendo y entonces a un papá nunca se pega a un papá nunca se pega entonces por qué vengo por qué lo que yo hago vengo otra vez vengo otra vez ok gracias ok vengo otra vez entonces por qué porque vos sacaste los videos con Lester comieron a mi costilla entonces mucha gente me dijo no pues habla con Lester si quieres te lo llamo ahorita que venga que venga que te lo llamo que él viene porque él me dice cualquier problema si el chino se enoja llámeme y ya llego si creerle ya morita viene yo tengo saldo ok yo no puedo hablar con Lester personal no es nada de grabaciones yo hablo con él pero va entonces por eso por esas excusaciones por ese motivo y por esa razón a mi me puso enfurecido y llegó el extremo dijo que yo tenía y eso ya de más atrás verdad entonces por eso yo todo me aguanté eso yo todo me lo aguanté pero casualmente que se llegó el día se llegó el cuándo se llegó la hora se llegó la fecha y acá estoy presente ajá ajá se va a llegar el día se va a llegar la fecha donde vamos y si es motivo que ella ella yo sé que ella se enoja demasiado y llega al extremo hasta que llamo a policía yo sé ella y si todas las cosas a ver qué va a pasar verdad pero voy a decir las cosas sin no tener pruebas sin no tener este pruebas yo sé como vuelvo a repetir como le digo yo a las mujeres el que se siente limpio ni jabón necesita verdad es una palabra es una palabra clara y exacta que digo yo sí es cierto correcto así es pues decirle a ella cuando va a venir que no jale palos porque yo no lo tengo a nadie no sé porque vos mismo decís que va a venir a Vicente que va a aclarar con ella sin palos yo me doy cuenta yo que a él no le gusta que a él no le gusta meterse ni andar mandando a nadie ajá él como dice él salva su pellejo no anda salvando el pellejo de nadie ajá y anda en todo su derecho ajá y cada quien bueno a mi criterio verdad cada quien el que va a hablar como dijo el chino tiene que defenderse él mismo vaya él ya terminó de hablar entonces porque él tanto hablaba mal de mí en los videos vaya yo cuando trabajaba en otro lado miraba pero el patrón me decía pues ahí está el video está hablando el chino ahí lo tiene enfrente ahorita aclare eso con él pregúntale porque dijo eso él está hablando mal de mí yo fui papá de crecimiento chiquitío que la mamá lo dejaba tres meses él no se da cuenta hasta le robaba piña afinado a mi papá ahí está el parque pito santo no mentes no mentes mamá porque para descanse yo no la tengo ahí acá en este mundo así que no hables yo no tengo mamá porque personas que ya no existen y no es bueno si pero me lo dejaba chiquitita yo le robaba piña me trae mucho sentimiento le robaba piña afinado a mi papá para comprar azúcar leche y todo porque andaba trabajando en la parcela de él yo en ningún momento ahora que ella está grande le ha hablado un montón de mí el pecado lo tiene encima ok ok en ningún momento hablo yo de tu mamá y es para descanse pues yo no estoy hablando de tu mamá yo solo estoy diciendo que ella te dejó abandonado ok ok no me gusta que aumentes mi mamá que ya no la tengo aquí en este mundo está en otro tenga una vida mejor verdad no la metas porque no me gusta como te vuelvo a repetir no la tengo conmigo si es para descanse y no quiero andar traiendo a mi mamá aquí traiendo allá y llevándolo allá y allá y allá sin que ya no esté aquí en este mundo si es cierto Ale pues eso es todo si Ale porque ya no está aquí vaya traeme una olora porfa entonces por eso no me gusta y yo venía a aclarar esto ajá pero ya de estas aclaraciones ya se saltaron a más y a más y a más pues ok yo lo entiendo como tú mi hijo venías aclarar de ibas hasta doña Vicenta que no se que quedó entonces si porque estas cosas de que vos estás diciendo no le gusta a ella claro man fíjate fíjate esto y esto gracias claro que somos vecinos verdad vivimos más que todo vivimos en la misma casa pero no estamos juntos que solo la pared gracias a dios y el tapial divide verdad si para acá doña Vicenta y para acá yo estoy con mi vida aparte pues oye pues no es para que te ofendes disculpa y perdona dale gracias a dios que tu papá de crecimiento te dejó donde vivir eso no te pasa a pensar si yo no te hubiera dejado donde vivir donde estuviera te acuerdas te acuerdas vos no te acuerdas estabas pequeño como de 11 años te quité donde andaban malos caminos yo te recogía ellos se alegaban conmigo tus amigos yo los recogí donde yo los recogí si los fui corrigiendo para que obedecieran ahora ya está gran hombre y me ha hecho mucho desprezo pero ya está el de arriba que se encargue claro allá tenemos un dios allá vas a parar algún día o al infierno no se sabe a donde claro ok yo lo comprendo ok si yo sé que es un dios que nos ha dado la vida pero no me gusta que vengas que me digas esto por nuestro video si claro yo lo he dicho vamos a hablar atrás pero porque vos mismo has dado tus temas entonces yo me he respondido no me he quedado atrás estoy siguiendo adelante y pues la verdad si me toca que llegar a extremo más pues a ley que le puedo hacer si ajum pues ya esto es todo entonces como le digo esto uff que el más que todo dirá le voy a sacar sus trapos al sol está bien que lo saque está bien que lo saque yo no me asusto y no tengo pena verdad porque como vuelvo a repetir soy un hombre aquí nada ha pasado mi vida tal vez tal vez yo yo mando mi vida si yo me voy con otra mujer o me voy con la otra o me voy con la otra o me voy con la otra a nadie me interesa yo tengo mi vida aparte pues esto vamos a seguir entonces en otros videos ahí sí porque usted dijo que la última palabra la tiene doña Vicenta es cierto a lo que usted vino a arreglar ajá pero yo sé que no se llegó a nada pues entonces él sacó otras sus cosas y luego uff total que no se entiende nada no se termina mira Pechino para aclarar bien las cosas trae doña Vicenta ajá trae doña Vicenta que venga doña Vicenta sí le saca y dice lo que es oíste ajá porque si quieres aclarar mejor trae doña Vicenta vengan los dos para que ella diga mire si es cierto de que eso que dice don Don Tono ajá ajá es cierto ven ajá entonces trae doña Vicenta y se aclara todo eso ajá sí pero yo cuanto no quería hasta le pregunté a los niños que están ahí ah no están ahí está su mamá no hombre ajá a la fregada y a mí me orgía ahorita ajá no hombre no sé en dónde andame y pues la verdad no vino entonces va a ser en otro video pero se va a seguir aclarando un montón de cosas ¿verdad? cuando era chiquito necesitaba mi hermano ahora que soy grande él habla mal de mí todo me han criticado a mí a él porque yo lo sé entonces el pecado no lo tengo yo que yo fuera su hijo de él era mi papá lo respetara no hablara mal de él ajá porque a un papá hay que respetarlo malmente que yo fui papá de crecimiento el papá fue el papá es el que cría no el que engendra muy bien don Tono ajá el pecado él lo tiene encima yo sé que todos los hijos se hagan pero hay que aclarar las cosas nos critican a los dos que venga doña Vicenta don Tono que venga doña Vicenta pero oye pues así como con Chile nosotros nos entendemos hablará bueno pero hay dos personas hay dos que andan que ellos este y el otro que no sé qué quieren humillar a cualquiera yo porque soy nuevo y eso he evitado los problemas yo hace años cuando no no había estado guardado en prisión yo era peor era y yo si ya le brincaba me daba o le daba no porque cargaba esto que no sé qué no ajá aseguró al este y el este se asegura que si dice que vos te llevaste un hombre en tiquisántica le hacían ese amigo de doña avispa medio de este de mujer vestido de mujer y le dicen cristal dice y doña avispa asegura y si vamos a traer a doña avispa mañana ella asegura que sí sí y sin pagarle nada porque él lo asegura y hablé toda la noche con él es cierto no es amiga de la avispa el rey no sabía que ese se había llevado ajá y como él hablaba mal de mí yo hablé inserido o sea que vos vos pensaste que era mujer y era hombre cuesta que me gustaron los hombres no tuvieras la voluntad así dice doña avispa asegura bueno chino te gustan los hombres ese clavo que ya nos sigue y él dice que no quiere grabar pues no ahí apacheamos porque yo llamo le dicen a la avispa que se prepara el mañana pasado otro día que tengamos tiempo ella la va con nosotros porque a mí no lo vio no todos quieren más y yo lo vi que con mis ojos que solo es mi amiga el cristal para la cara de doña avispa de seguro si vos tengo que conocida a su hijo que no sé qué ella aseguraba que sí y el éste lo sabe todo porque tu papá estaba diciendo mira y hay ciertas personas que también han dicho hay ciertas personas que también han dicho hay ciertas personas por dios mío mire y yo no te voy a decir nombre hay ciertas que jorintas si sabe como yo digo yo no aseguro que mi hijo es cierto que yo lo hubiera visto con mis ojos entrémosle a los videos entrémosle a los videos no sé si querés decir todo decir todo no pero oye pues yo solo no voy a asegurar porque cuando yo te miro con tus ojos te hubiera sacado mis dedos te grabo un pedacito entonces tengo pruebas aquí donde los vi salir decías hasta yo decí decí todo hasta mi me cogieron un montón no hombre que vos usaste ese hueco dice que vos y hay pruebas aquí hay en jabalín dicen la gente que sí es cierto ah bueno así mira esta Bryan ¿saben va Bryan? yo no porque usted lo dijo así es vos no sabemos porque usted ese día nos dijo no pero dijeron que si había una prueba por teléfono que sí yo no sé si puedo escribir a él de él tampoco no porque yo sabía porque Bryan le iba a decir le iba a decir lo de lo del chino y usted luego salió diciendo que usted sabía otras cosas de que él andaba su nombre así es doña Bispa no sé si es cierto y si doña Bispa te va a asegurar que sí y va a llamar a ese cliente por eso pensar no sé pero hay que hablar con la señora Bispa si ella quiere porque si no porque es la que anda contando porque yo lo hubiera visto con mis ojos porque el no a su hijo a usted le gusta esto para la carga doña Bispa segura dice para la carga yo no ok bueno continuamos Don Tono tiene algo que decir respecto de lo que estábamos hablando en el video anterior dice que él sabe muchas cosas y que lo va a decir y lo quiere decir así es Don Tono si bueno es el espacio suyo usted puede decir lo que usted ha visto lo que usted me ha cantado dígalo pues puedo saludar a los amigos suscriptores como usted tiene pues amigos suscriptores y amigas suscriptoras de de cualquier nación saludos y bendiciones que van a ver este video van primero José Sánchez y Doña Doris y este Hilton Gómez y todos los seguidores van seguidores te lo necesito para Doña Elvira que está por donde yo vengo no dije el nombre de donde pero hable lo que entonces este van a ver este video va quiero que les guste a mi me contaron que dice que yo no andaba grabando ese día con el patrón yo me había quedado me mandaron a otro lado entonces a los dos o tres días me contaron que dice que aquí no lo vieron salir de un bar de aquí de Tikisate y yo aquí con una patoja bien bonita que no se que que no se cuando con falda vestida bien pintada entonces le dijo otra amiga para acá si ese es mi amigo ese es hombre no ella es mujer no y porque yo no estaba ahí si no le hubiera salado el aire y porque Chino la verdad que no es puro hijo mío de de sangre yo me fuiste con la mamá estaba esperando entonces ya llevaba dos meses estuve conmigo otros dos meses cuatro y mi hermana le sacó la verdad pero usted le afecta a todo eso como se siente ya me siento enojado al mirar a Chino tiene que caer del aire yo lo hubiera visto ahí capaz que sabe que era pasada porque a mí no me gusta que haga esas cosas si y por eso supe yo que lo hubieran despedido del trabajo donde estaba por eso no 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 al Chino no lo despidieron del trabajo no es porque a él le gusten los hombres o no le gusten las mujeres no lo despidieron oye ajá yo le quiero dejar en claro que a al Chino no se ha despedido porque diga usted ajá en que nos afecta a nosotros si a usted le gustan los hombres pues ahí no le pide que sí ni que no dígame usted en que le afecta a Roma si a Titi le gusta a usted ajá a Titi le gustan los hombres yo lo sé pero lo dejan las mujeres no no hablemos serio así es yo lo que le quiero decir a usted es que no lo sacaron ni como ajá si el Chino se salió es porque se desesperó por el problema que ha tenido de la Glendi o sea que él estaba desesperado porque no podía estar sin ella y la Glendi ya no quiere saber de ella no quiso ni quiere ni ni nada saber de él si porque la verdad le digo digo en este video le digo en este video hable 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 si debe estar ahí pues la verdad que donde trabajaba si lo despidieron por eso mmm sería en otro lado entonces no aquí porque aquí no fue despedido el lindo porque aseguraba la persona que lo vio que si es cierto ah entonces lo despidieron y enojadísimo le quitaron la moto a una maría pulsa mmm porque lo vieron en el 8 porque yo no andaba con él porque si yo lo hubiera visto andar andaba conmigo y hace esas cosas como al final mi papá me le entregó enseñado a mí cualquier mujer si ella se dice que sí o se deja abrazar y besarla pues ahí estamos de mujer pero otro un hombre igual que uno no no entonces este yo porque no le he querido decir yo me aguanto es como él decía en uno de los videos que yo lo jale que yo le pegaba para su bien porque él hace años andaba perdido en San Juan como así se cantaba en el plan con las maderas y hace chal los toques donde yo le jale el alto de pequeño él ya cigarros y fuma cerveza toma igual que yo no me sé para atrás que los amigos saben que yo tomo entonces y cigarros también algunos se enojan y se enojan pero cigarros no es nada y cigarros y cerveza también pedí a echarse uno u otra cosa entonces yo donde le puse el alto lo estuve corrigiendo pero este hay una persona que no le gusta que yo lo corrigí de pequeño y si no yo no estuviera en este mundo porque todos los amigos del compañero ya no lo que pasa es que mire pues don Antonio yo le voy a decir algo y se lo digo porque yo también soy madre pero si uno va a querer corregir a sus hijos uno también hay que darle buen ejemplo porque porque se va a portar usted mal y va a querer corregir a sus hijos pero nunca me vio fumando esa cosa cigarros y cerveza y fuma pero es que no es solo de eso tiene que depender también de uno le tiene que seleccionar sus amistades también así lo quería bastante el chino porque yo fui papá y mamá de chino y tengo testigos voy a hablar con los amigos de ahí de de patrullos y chicepeque me conocieron que fui mamá y papá porque la finada Olga lo dejó de dos meses y medio yo tenía que quedar las pachas y una pañadera y el termo y la leche y el azúcar porque pues no tenía pecho y tengo testigos que la ex que vive por patrullos ella le dio pecho cuando yo conmigo ella estaba creando le dio pecho y mi hermana también y ahora respecto a lo que le dijo Bryan y todo eso y sobre lo que usted ya sabe que el chino es que va a hacer ahora usted a estas alturas pues que puedo hacer porque yo lo corrí de pequeño le di buenos consejos y él se perdió pues Dios que lo ayude el padre pero usted debería hablar con el chino Antonio cuando lo mire hable porque eso es lo que está haciendo la tabla así como él va que es el papá tiene que hablar y preguntarle como fue que sucedió y sabe porque no lo ha bloqueado yo se que chino es este video tu hablas de mi que no se que que no se cuando va si es cierto vos sabes que los patrones lo ponen uno a hacer este el otro están pagando si es cierto pero vos empezaste a hablar de mi este el otro que no se que ah pero ya ve que esto que se está haciendo nadie le está pagando ni le está diciendo a usted que lo haga es porque una suscriptora se comunicó con Brian y usted también y de eso ajá y de eso que le gusten los hombres también se sabe no es que le estén diciendo ah usted también lo está aclarando aquí de que le contaron o sea que hay este varias personas que si lo han visto entonces no es que usted también esté hablando bien yo porque andaba ahí ese rato ajá va entonces eso no es actuado ni nada que se le esté diciendo es real todo eso ajá pero ya no hace caso porque usted que es hombre son de uno pero hable con él hable con él y que le dé más o menos una explicación porque este que ahora ya está de esa manera verdad que le gusta a nosotros porque alguna explicación hay y usted como su papá de él tiene que hablar con él sí cuando lo mira pues hable con él sí porque esos videos que mandamos no son buenas y ahí nadie le está diciendo diga lo que usted lo está viendo usted lo vio usted mismo está viendo con sus propios ojos y usted mismo ya sabe ya de que no sé de cuánto tiempo sabe lo que lo que es chino entonces a ver a ver pero como ella está grande yo le he dado consejos para bien no para mal pero ay cagate que no sé qué que no sé cuándo lo que hacía me bloqueaba en ese ceros me bloqueaba pues dicen que está solo dicen que se ha acompañado o sea o que se olvidó está mal que anda la abuelita está ahí por tipo focal que bien ahora ustedes deben estar por por variedades y bueno entonces nosotros nos vamos a retirar nos vamos a retirar y vamos 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 entonces como dicen las patojas que ya lo saben no van a pensar que me están pagando para hacer eso no yo supe eso y hay malos personas yo porque no lo vi ese ratito pero si no va a venir porque si yo lo hubiera visto sabe que era pasado porque al final mi papá nunca me enseñó esas cosas está bueno don Antonio va pues ya se va ya bueno entonces nosotros nos vamos a retirar ya que pues después de que le dimos esta noticia de lo que me contaron a mí pues y y luego luego él salió con con lo del video vamos a ver si con lo que dijo que él sabía algo ajá y nos venimos porque no 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 no